Figuras de la música, el cine y la televisión han desfilado por la alfombra verde del Auditorio de Tenerife para recibir entre ovaciones a numerosos artistas de la música en español y sobre todo a los premiados por la emisora Cadena Dial del 2012. Una gala presentada por Fran Blanco y Carmen Ramírez que premiaron el trabajo de todo un año de grandes artistas que se lo merecen y mucho. Así de orgullosos posaban con su galardón Miguel Bosé y Melendi, dos grandes del panorama nacional que llegan ya muy lejos, incluso fuera de nuestras fronteras. También un orgulloso Alex Subago recibía su premio y se lo dedicaba a su familia y a su pequeño, del que afirma que le cuesta mucho separarse. Pues es una maravilla, la verdad que se agradece mucho. Además muy contento porque es el primer premio que recibo con este nuevo disco y pues muy feliz de formar parte de esta fiesta para la música en castellano. Ahora es más duro, ahora es más duro con el pequeñajo y cuesta más pasar tiempo fuera de casa pero bueno ya más o menos estoy medio acostumbrado porque realmente mi relación con América viene de hace ya unos cuantos años. Ya con mi primer disco que salió hace ya casi 12 años tuve la oportunidad de presentar mi música allí en países como México, Colombia, Argentina, Chile o en todo Latinoamérica y a lo largo de estos 11 años de carrera he estado continuamente viajando allí, dando conciertos y más o menos ya estoy acostumbrado a ir y venir. Merche, que ya es una veterana en la emisora y que en más de una ocasión ha afirmado que fueron los primeros en apoyarla, se encuentra muy feliz de recibir este premio. Feliz, ilusionada y bueno como el primer día la verdad, el recibir un premio de la cadena DIAL que son los premios más importantes de la música en español de este país es un orgullo y estoy feliz y encantada, a mi mami, a mi familia, a la gente que me quiera, a mis merchitos y bueno y a todo el equipo de trabajo que se está dejando la piel, no solo en este disco sino en todos los anteriores y para todos ellos. Era imposible borrar la sonrisa de la cara de Manu Carrasco, que fue otro de los galardonados por la emisora. Manuel, que lleva ya 10 años de carrera musical a sus espaldas y ha logrado su éxito con mucho esfuerzo, se ha sentido muy emocionado y muy querido por su público. Pues para mí son de los premios más importantes de la música y aparte para mí Cadena DIAL ha sido mi fiel compañera en toda mi carrera. Mira, con el público vivo las cosas más bonitas de mi vida, lo he dicho antes y es cierto, porque con ellos comparto algo que no se puede explicar y que genera eso en la música y finalmente son emociones que te llenan por dentro. Y como no podía ser de otra manera el gran triunfador del año, ya que no ha parado de recibir reconocimientos. Él es el artista más aclamado por su público y se lo ha ganado con creces. Pablo Alborán se convertía en el centro de todas las miradas y se mostraba feliz con el premio Cadena DIAL 2012 por su nuevo disco. Ha pasado volado este año, muy intenso, y la verdad que recibir otro premio y con ese final dejarme de cantar dos temas es una pasada, la verdad. Sobre todo el cariño aquí de Tenerife, que nunca he podido venir de concierto, bueno, vino hace mucho tiempo y ha sido como volver a empezar otra vez con ellos y es fantástico. ¿Cómo lo viene Cadena? Porque lógicamente yo no soy nada sin DIAL y sin el apoyo que me han dado del minuto uno, está claro. ¿Y al detrás de tus canciones son cosas que te pasan? ¿Así podemos conocerte un poco más? Hay algunas que sí, otras que no. En este disco sobre todo hay temas que están inspirados en libros, en cosas que me cuentan. Es curioso, hay un tema que se llama En brazos de ella, por ejemplo, que está inspirado en un libro, En brazos de la mujer madura, que es una tía que se enamora de un chico mucho más joven. Y eso no me ha pasado. Y sin embargo el otro día me llegó una mujer y me dijo es increíble que sin que te haya pasado y sin que hayas sido la víctima de la historia has descrito lo que yo he sentido. Y eso es pura magia, eso es fantástico, me sentí súper feliz. Termino de hacer lo que tengo que hacer, de trabajar, de entrevistas, promoción, conciertos y me voy a dormir. Yo siempre digo que somos, y mi banda somos súper aburridos, parecemos una banda de monjes, porque estamos, con todo mi respeto, porque es verdad, terminamos de tocar y nos vamos a dormir. Completaron la nómina de premiados La Oreja de Van Gogh, Sergio Dalma, El Arrebato, Franco De Vita, Salvador Beltrán, la mexicana Thalía y Jessy Joy. Y sobre todo con mucha música en español de la mano de Cadena Dial. Desde Tenerife se despiden hasta el año que viene. Desde Tenerife se despiden hasta el año que viene.